Lo importante para ti es serio para nosotros. Santander presenta Es el arte de la canción, es el arte de la inspiración y estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México con dos artistas verdaderamente que supieron captar toda la esencia de este proyecto. Lupe Esparza y Emiliano Gironella. La canción es Que No Quede Huella. Lupe, que no quede huella. Si algo nos deja el amor y si algo nos deja vivir, es esa huella. Y si algo dejó la canción, además, fue huella en el público, en la historia de nuestra música popular. ¿Cuál es el proceso de llegar a una canción que puede decir tanto y que nos puede gustar, que nos puede decir algo tan duro pero que nos hace bailar y nos hace cantarla? ¿Cómo es ese proceso? Mira, yo creo que nosotros, los compositores actuales de esta nueva era, yo creo que somos aprendices de compositores. Ahorita hablábamos de un José Alfredo Jiménez. Para mí es el número uno que no, que escribió todo. Que ya no nos dejó nada que escribir a los demás. Los demás solamente rebuscamos un poquito su manera de escribir. En este caso, que no quede huella. Ahorita hablábamos del amor, de las penas de amor, que a todos nos duelen de la misma manera. Y que no existe en este mundo alguien que no haya sufrido una. Esa que te duele mucho, pero es mucho más fuerte y más intensa. Una pena de amor de un amor ajeno. Eso creo que duele mucho más. Vamos a decir, no ajeno, pero imposible de que se dé. Eso es, platicando de que no quede huella, que alguien me platique la historia por ahí de una muchachita de escuela de preparatoria que está muy enamorada, pero súper enamorada de una persona ajena, aparte, y mayor que ella. Y la persona esta se da cuenta de que esto no va a tener un final feliz, esta historia de amor. Y prefiere sugerirle que mejor arranquemos de raíz este amor, aunque me duela, aunque te duela, aunque vayamos a morir de pena y de tristeza por necesitarnos uno al otro. Pero si esto lo dejamos seguir floreciendo y caminando, no va a tener un amor, un final feliz y nos vamos a hacer mucho daño. Y de esa historia surgió que no quede huella. Historias que a nosotros los músicos que viajamos, peregrinamos por todas partes, por muchos países, mucha gente nos cuenta historias. Y uno las aprovecha o de alguna manera chantajea el sentimentalismo ajeno para hacer una canción que uno nunca imagina que de repente puede ser parte de la vida de las personas. Entonces, los amores imposibles inspiran más que los amores posibles. Un amor imposible se hiere más profundamente y deja más huella. Yo creo que ambas situaciones. Pero yo creo que un amor que sí es posible, pero que de repente se nos va o te vas y que duele mucho o simplemente decide cambiar de rumbo de camino y dormir en otra cama y tener otras caricias de otra persona. Esto te mata al solo imaginarlo, aunque sea posible, porque si es posible, es cuestión solamente de diferente intensidad de enamoramientos entre la pareja. Y yo creo que también duele demasiado. Pero un amor ajeno o imposible que se llegue a realizar, pero un enamoramiento real. Así que digas tú, yo no pienso, solamente vivo, disfruto, sueño en esa persona, pero no puede ser. Podría ser, pero podríamos hacer demasiado daños colaterales. Es complicado y realmente muchas personas no tienen el valor de hacerlo, de decir no, adiós, esto no funciona. Realmente a uno le gusta meterse entre las patas de los caballos y ya después veremos qué pasa. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. ¡Gracias! 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 Emiliano, cuando te invitamos al proyecto y te dijimos que tenías esta canción que no quede huella de Lupe Esparza, ¿cuál fue tu proceso creativo? ¿Cómo abordaste la canción? Porque tú tienes una relación ya muy larga con la música. Has abordado a José Alfredo Jiménez, a Chabela Vargas. ¿Cómo fue este proceso? No, primero que nada, pues un sentimiento de orgullo de que me hayan invitado. Eso hay que decirlo claro. Lupe, el proyecto que no quede huella es una de las piezas fundamentales de la música popular mexicana y me da un orgullo poderla ilustrar. Después ya me fui por una parte más poética que viene aquí atrás, que no quede huella de los besos que te di, la flor y la idea de las alas, que es la idea de la historia de amor que se la lleva el viento, que el símbolo del viento son las alas de un pájaro. Y entiendo perfectamente cómo lo representas como la anécdota que dices. Y sí, los músicos, como los militares y como la iglesia, están en todas partes. Y las historias las encuentras en los lugares más peculiares. Lupe, pero por ejemplo, cuando tú compones una canción, ¿cómo sabes que esa canción va a estremecer? ¿Qué compromiso tienes tú con cómo te autocriticas? ¿Cómo haces ese trabajo de decir, esto tiene que conmover? Yo creo que todos los que tenemos ese don de poder escribir algunas rimas, algunos versos, al menos yo me preocupo mucho porque sea una historia muy auténtica. Yo busco la autenticidad, busco una situación clave y tal vez contarla de diferente manera. Pero yo creo que todos los compositores estamos conscientes, o al menos yo, de que todo absolutamente, todo está escrito. La diferencia radica en la manera de hacerlo, en las palabras utilizadas. Y esa es mi forma de hacerlo. Siempre uno tiene un montón de hojas que tira porque no, esta palabra no me gustó y la vuelvo a cambiar y luego la canto y la toco. No, 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 esto no llega. La gente tiene que llegarle a esto y es un proceso bastante largo pero que muy emocionante, que te alimenta mucho tu alma cuando estás escribiendo algo y que imaginas que algún día muchas personas, masas de personas, van a escuchar y van a tener su propia idea. Cuando tú realices tus obras y estás inspirado en José Alfredo, en Gabela, en Lupe Esparza, tú estás partiendo de algo que ya nos conmovió. ¿En qué punto dices mi obra va a resumir esa pasión, va a resumir esa emoción que han sentido muchas personas? ¿Qué proceso haces tú? Yo hago un proceso de reconocimiento. A mí me encanta y me emociona la música popular y sí, ustedes tienen un lugar en el pueblo pero hay veces que no lo tienen en la academia o donde debería de tenerse que es en los libros y cómo se hacen estas anécdotas. Los compositores mexicanos han marcado el siglo XX y están marcando el siglo XXI. Somos, yo creo que tenemos, México tiene dos cosas que dar que compiten, que es grandes boxeadores y grandes compositores. Y ahí vamos los pintores, ¿eh? Pero... Ahí van, es cierto. Muchas gracias a los dos por esta entrevista. Gracias por haber hablado de ese increíble y misterioso proceso que es la creación de una obra de arte. Muchas gracias. Y por dar con esa sencillez y con ese oficio tan leal tantas obras al público porque yo creo que entre más arte tengamos indudablemente vamos a tener más paz, indudablemente vamos a tener también más progreso. Yo creo que el arte es una parte fundamental para que podamos tener una convivencia muy armoniosa y podamos sentirnos orgullosos de quienes somos. Muchas gracias, Emiliano Gironella, por tu obra plástica. Gracias, Lupe Esparza, por tus canciones. En el arte de la canción, soy Avelina Lesper. Que no quede huella. Que no quede huella. Hasta pronto. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, de arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Lo importante para ti es serio para nosotros. Santander presentó